Y en simulaciones que nos gustaría que las cámaras estuvieran abiertas para conocernos, para vernos las caras, para participar de manera más dinámica y también que al final de cuando ya concluyan los talleres, estos y los otros, pues se emitirá a las personas que han participado un certificado, un diploma de asistencia. Dicho esto, que son cuestiones de orden y de funcionamiento, yo paso a presentaros a Rocío Díaz Mariscal, que es la... Muy buenos días, Rocío, la jefa de Servicio de Formación e Innovación Tecnológica de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, que como sabéis, es la consejería que promueve la iniciativa Woman Digital bajo el paraguas que nos encontramos en este taller. Rocío Díaz Mariscal es ingeniera informática con experiencia en Smart Cities, transformación digital en PYME, impulso del sector TIC con especialización en transformación digital y con una trayectoria de más de 25 años. Por tanto, ella, además de una magnífica profesional, tiene un compromiso, impulsa la iniciativa Woman Digital, pero tiene un compromiso más allá de lo profesional, diría yo, me tomo esta licencia, un compromiso personal con la igualdad, con la iniciativa Woman Digital y, por tanto, con todas estas acciones. Rocío Díaz Mariscal, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a estas acciones, a los talleres. Cuando quiera tiene el gusto de la palabra. Muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros, como siempre, por colaborar con esta iniciativa de la consejería. Bueno, yo solo quiero hoy daros la bienvenida a este segundo taller de implantación de medidas de igualdad en las empresas TIC, que organizamos desde la Consejería de Transformación Económica, que, como bien ha adelantado Ana, la enmarcamos dentro de la iniciativa Woman Digital. Y este taller es una continuación del taller que se celebró el pasado 6 de marzo, que me consta que algunos de los que estáis hoy aquí estuvisteis también en el anterior. Y en el anterior lo que hicimos fue analizar las principales cuestiones acerca de cómo la incorporación y el desarrollo del talento femenino supone una ventaja competitiva para las empresas TIC de Andalucía. Como os comento, este proyecto, y como bien ha adelantado Ana, este proyecto surge en el marco de la iniciativa Woman Digital, que surge al plantearnos en un grupo de trabajo allá por el 2017-2018, que es un grupo de trabajo multidisciplinar, que nos planteábamos cómo impulsar el sector TIC en nuestra región. Y esto nos llevó al planteamiento y aprobación posterior en Consejo de Gobierno de una estrategia para impulsar el sector TIC, en la que abarcábamos distintos ámbitos de actuación. Dentro de estos distintos ámbitos de actuación, uno prioritario que se detectó en este grupo de trabajo es el del capital humano. Y dentro del mismo, como no podía ser de otra manera, la igualdad de género, ¿no? Porque esta igualdad de género en este ámbito es de vital importancia global. Woman Digital es una iniciativa colaborativa, está bastante consolidada y es bastante conocida. También está alineada con otras iniciativas similares, tanto para el sector TIC como para cualquier otro sector. De hecho, Woman Digital es la única que se centra en un sector específico. Y desde ella, la Consejería de Transformación Económica impulsada a la igualdad de género en el sector TIC. Nació con la finalidad de aumentar la participación activa, la visibilización y la influencia de las mujeres en este sector. Y para ello es primordial sensibilizar a la sociedad en general y a las empresas en particular sobre esta problemática de la baja participación de las mujeres en la tecnología. ¿Cuáles son las causas de esta baja participación? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y, bueno, ¿cómo poder solventar esta baja participación de las mujeres? En el primer taller, que se celebró el 6 de marzo, abordamos la sensibilización en esta materia. Contamos con un caso de éxito, el de la empresa Real Track System, que nos expuso su experiencia en la implantación de un plan de igualdad en su empresa. Y también contamos con Nuria Peña-Albert, que nos dio una sesión de coaching a todos los que participamos en el taller. En el taller que nos reúne hoy aquí, que nos reúne esta mañana, completaremos y ahondaremos en los contenidos del taller anterior, en el que, como digo, se trataron las causas de la desigualdad de género en el sector y la transferencia de buenas plásticas a las empresas del sector y el entrenamiento para implantar estas medidas de igualdad. Porque es que realmente la falta de talento y la pérdida de la diversidad de perspectiva en los equipos del sector TIC supone un freno a la competitividad de las empresas, por lo que necesitamos motivar, fomentar las vocaciones que estén entre las chicas, que es otro de los objetivos indirectos, digamos, de Woman Digital, dar a conocer estas profesiones y romper con las barreras de género que existen por el camino. Tenemos que captar y retener este talento y uno de los ángulos imprescindibles para esta retención de talento es el de los recursos humanos de las empresas, porque solo a través de la igualdad de género en los equipos de trabajo y en los puestos de liderazgo podremos contar con el equilibrio que impulse la productividad y la competitividad y con ello la innovación y el avance del sector. Y es que para reflejar las necesidades de un mercado global diverso, las empresas deben fomentar esta diversidad y la inclusión dentro de su propia organización. Por tanto, en el taller de hoy lo que vais a abordar es cómo realizar el diagnóstico de vuestra empresa en esta materia, determinando las prioridades y elaborando la estrategia de intervención, además de simular medidas para la igualdad en función del diagnóstico realizado. Por eso, como decía Ana, va a ser un taller bastante dinámico y práctico. También os quería comentar que tenemos en marcha un programa piloto para la implantación de planes de igualdad y que lo ponemos también a vuestra disposición a través de la web de Iguoman Digital. Pondremos también a disposición de todos los que estéis interesados una guía y distintos tipos de recursos para la implantación de estos planes de igualdad. El taller del día 6 y el que nos ocupa hoy aquí se volverán a replicar a lo largo de los meses de mayo y junio. Podréis tener las fechas disponibles en nuestra agenda de Iguoman Digital, pero no serán exactamente iguales porque tendremos distintas empresas que nos expondrán sus experiencias. Contaremos con empresas diferentes a las que contamos en este mes de abril. Además, todos los talleres se quedan disponibles en nuestro portal, se quedan grabados, como bien ha dicho Ana, y por eso necesitábamos nuestro consentimiento para que cualquier persona que no pueda asistir o que tenga que interrumpir su participación durante cualquier momento por cualquier cuestión, pues que tenga el taller completamente disponible en nuestro portal de Iguoman Digital. En el taller de hoy contamos con Lucía Benítez e Izaguirre, con Ana Alonso Lorente y con Nuria Peña al ver hoyos. Bueno, yo no os quiero entretener más porque la mejor manera de que podáis ver cómo hacer realidad estos planes es verlo de la propia mano de las empresas que nos acompañan y de la experiencia de esto. Así que solo deciros que aprovechéis bien el taller y que estoy convencida de que va a ser bastante provechoso para vosotros. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, Rocío, por tu participación, por el ánimo, por la motivación para que esta jornada sea exitosa. Y bueno, comenzamos con la masterclass que nos va a impartir Lucía Benítez e Izaguirre, que ya algunos de vosotros y algunas conocen. Lucía Benítez, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, es doctora en Comunicación, máster en Tecnologías Digitales y experta en Género. Yo no tengo más remedio que resumir en favor del tiempo que no nos podemos comer y del núcleo que nos reúne aquí, que es el desarrollo del taller y que podamos aprender de prácticas, transmitir mejores prácticas a nuestras empresas en materia de igualdad. Pero Lucía Benítez tiene un extensísimo currículum académico, profesional y de experiencia. Ella es profesora de la Universidad de Cádiz y también formadora y consultora colaboradora de SICA y cuenta con numerosas publicaciones y ponencias a lo largo de toda su trayectoria. Y yo diría que Lucía es una investigadora incansable. Veréis que de manera transversal todo ese saber hacer y todo ese conocimiento investigador lo traslada a sus ponencias, lo traslada a sus intervenciones. Y yo, una de las maravillas de sus líneas investigadoras es el sexismo en los algoritmos. Así que, dicho esto, no me extiendo más, Lucía, aunque podría hacerlo por tu extensísima experiencia, pero preferimos escucharte, que siempre es muchísimo más interesante lo que dices. Así que cuando quieras, tú ya es la palabra. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a SICA, a la consejería, por traerme aquí y permitirme compartir muchas de las inquietudes y del trabajo cotidiano que realizo. Mucho en clave de género, en clave de tecnologías, en clave de comunicación. Bueno, porque son las bazas con las que me he movido profesionalmente. Yo, para esta ocasión, había pensado plantearos algunas cuestiones sobre qué es lo que se está haciendo. Me he revisado lo más reciente, sobre todo diagnósticos después de la pandemia, en las dimensiones, sobre todo de género, relacionadas con la economía, con la empresa y con las tecnologías. Porque creo que nos sirven a todas. Nos hace falta revisar qué sabíamos y cuáles eran las propuestas anteriores y cuáles son las posteriores, porque el mundo ha cambiado. De hecho, entre esos estudios he encontrado muchos, pero este McKinsey resulta muy interesante no solamente por la profundidad y el ámbito del estudio, sino por lo que vaticina como los grandes impactos de la COVID y la mayoría son en clave de género. Analiza y llega a la conclusión de que en todo el mundo el impacto para las mujeres es casi el doble que para los hombres. Y que va a ser un impacto muy transformador, que va a cambiar el mundo casi tanto como lo cambió la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos ante el riesgo de una recesión en clave de género, no ya solamente económica, también es una recesión económica, pero sobre todo en clave de género y de derechos de igualdad, que nos puede retrotraer varias décadas. Y que, sin embargo, si tuviéramos la valentía de llevar esto a los términos en que debería de estar, pues supondría una gran oportunidad para la economía. Es decir, ahora mismo, en la situación actual, probablemente solamente la igualdad sea un motor económico lo suficientemente importante como para paliar el reto de la crisis post-COVID. De hecho, incluso ya antes de estas investigaciones y estos estudios, por ejemplo, en el caso español, se estimaba que aplicar políticas de igualdad de forma generalizada podría suponer un 4,6% del PIB en solamente un año. Entonces, bueno, creo que por todos y por todas, sobre todo, debemos de tener un poco en cuenta qué es lo que está ocurriendo. Esta sería, por ejemplo, la representación de las mujeres a nivel global en distintos sectores y la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Y es un estudio que se ha hecho hasta 2020 y en el que no se refleja todavía la totalidad del impacto de la recesión post-COVID, donde también las mujeres han sido las que más empleo han perdido en todos los lugares y en todos los países del mundo. Entonces, bueno, el Foro Económico Mundial plantea cuatro escenarios que son muy importantes para luchar contra la COVID o contra los efectos de la COVID, pero desde las empresas. Porque realmente el diagnóstico que hay es que solamente si colaboramos todo el mundo, las empresas, las instituciones públicas y todas las personas, seremos capaces de avanzar y de dejar atrás ese retroceso. Entonces, por ejemplo, estas son las cuatro líneas y veremos que distintas instituciones por distintos caminos nos volvemos a encontrar lo mismo porque las líneas que marca el Foro Económico Mundial son prácticamente las mismas, las mismas que aparecen en todos los diagnósticos. Es decir, el progreso de igualdad en remuneración, en la brecha de género, en el trabajo y en todo tipo de políticas son imprescindibles para avanzar. También la lucha contra la violencia y el acoso sexual, porque es un freno y un freno muy importante para el acceso y la retención del talento femenino en el trabajo. Todas las políticas que hacen referencia a la educación y la excepción de las mujeres en las tecnologías. Y luego también el acceso a servicios precisos de educación sexual y salud sexual en línea. Y esto es el Foro Económico Mundial, pero veremos que coincide con el diagnóstico que ya se había hecho de los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que ahora mismo las empresas y las instituciones tienen como bandera de ser empresas de pro, empresas progresistas, empresas que miran hacia adelante y tiran de la economía hacia dimensiones más humanas y sostenibles. Porque efectivamente a lo largo de las últimas décadas lo que realmente quedó relegado y quedaba relegado tanto en las políticas públicas, en las políticas empresariales, como incluso en las demandas de los propios movimientos sociales, eran dos grandes temas que aparecen ahora como inminentes. A los que tenemos que prestarles muchísima atención. Uno de esos temas es la sostenibilidad, la justicia ambiental, y el otro es la justicia de género. Y bueno, los Objetivos del Desarrollo Sostenible estaban alineados en ese sentido y vemos que coinciden con otros diagnósticos. Pero vemos, por ejemplo, cómo se aplica a sectores claramente más clinizados. Por ejemplo, la inversión en el sector de la financiación. Siempre ha habido una necesidad de invertir en mujeres y también de una formación, una alfabetización financiera para mujeres como una vía de desarrollo. Es una política que se desarrolla en muchos lugares del mundo. Y ya en el escenario anterior a la COVID teníamos que las deficiencias en financiación hacia las mujeres son bárbaras. Fijaros el dato que da este informe. Solamente han recibido el 0,5% de las ayudas económicas globales. Y en Estados Unidos, incluso en capital de fondo de inversión, no llega más que al 2%. Es decir, que es un problema realmente gravísimo. Y sin embargo, se convierte en una de las avanzadillas de recuperación económica. Que sería invertir en mujeres, invertir en empresas donde están las mujeres. Y lo es porque apoyar el capital de mujeres emprendedoras desarrolla un amplio tejido de pequeñas empresas. Porque también las políticas de empleo hacia mujeres mejoran su valía y su capacidad. Pero también mejoran las economías. Las mujeres solemos invertir especialmente en las familias y en lo social. Y luego también porque hace falta invertir en necesidades de mujeres. Porque precisamente es donde menos se ha invertido. O sea, que será siempre una posición de ventaja para cualquier empresa. Y de hecho, está más la Organización Internacional del Trabajo. Ya diagnostica que en estudios amplios mundiales, como el desempeño femenino mejora sobre el masculino la gestión empresarial. Bueno, todo eso ya termina coincidiendo también con la opinión pública. Esta encuesta es una encuesta de la mitad de la población del mundo. Y es un clamor sobre las políticas de igualdad. Los ciudadanos son la ciudadanía. Es la que quiere que las políticas de igualdad sean reales en todos los lugares del mundo. Porque se ven como la mejor de las oportunidades en este momento. Entonces, nos vemos con que si la mitad de la población, y realmente es una estrategia de desarrollo económico y de crecimiento en un momento difícil, también tiene otros valores muy importantes de cara a la innovación y a la incorporación de determinados puntos de vista que han quedado abandonados en el desarrollo empresarial y tecnológico a lo largo de los últimos años. Todo ello porque ahora nos encontramos en un contexto que es disruptivo. La pandemia nos ha hecho darnos cuenta de la importancia de las personas, de personas que no estaban bien remuneradas y que han sido claves durante el confinamiento o durante los tratamientos sanitarios. La importancia de la familia cuando no la podemos atender porque el mundo laboral nos despega de ella. La importancia de la salud, sobre todo de la salud, es la gran enseñanza de la pandemia. Y luego la necesidad de adaptarnos a tendencias de presente y de futuro. Y adaptarnos a presente y futuro es hacerlo en clave de género, es hacerlo en clave de tecnología, es también hacerlo en una clave en la que podamos intervenir y participar todo el mundo. Así que me he ido al estudio más puntero y más reciente que hay sobre la participación de las mujeres, en este caso en la inteligencia artificial. Es un estudio del pasado mes de marzo en el que la pregunta es, ¿dónde están las mujeres en la inteligencia artificial? ¿Y qué nos damos cuenta? Que las conclusiones son que la participación en diversidad e inclusión de las empresas es muy corta y que da igual que tengamos grandes políticas de avance tecnológico, si realmente no hay políticas de equidad y equidad en todos los ámbitos. También habla de la necesidad de que las empresas comuniquen sus políticas de género y que sean transparentes, y luego hablaremos de transparencia y de la importancia que tiene para la igualdad y para el género, y que sean transparentes porque eso incentiva a otras empresas a participar y no considerar que las políticas de género de una empresa son parte del secreto empresarial o del secreto industrial, porque no solamente no es cierto, sino que da una idea distorsionada de cuál es la realidad de esa empresa. Entonces se exige que haya un diseño responsable y sensible al género en todas las políticas de inteligencia artificial y en el mundo del algoritmo, porque cada vez gobierna más decisiones de nuestra vida y solamente serán decisiones sensatas y justas si el entorno lo es, desde luego. Bueno, pues también, por supuesto, incluir a mujeres, a marginados, todos los colectivos diferentes, esa inclusión de la diversidad tiene un gran peso, y luego que las políticas laborales que tengan perspectivas de género atiendan a una cuestión que también es universal, ¿no? Porque las mujeres tienen más responsabilidad sobre los cuidados, sobre la familia, sobre el trabajo doméstico, sobre las dimensiones sociales. ¿Por qué nos repartimos ese trabajo y el mundo del trabajo remunerado nos llegará también a todos o y a todas más por igual, no? Así que lo que se plantea es que es necesario incorporar políticas de transversalidad de género en los recursos humanos, pues proponiendo incentivos, cuotas que sean viables para que haya un mayor número de contratación de mujeres, procesos de formación, cómo promover y retener a las mujeres en el talento, cómo garantizar que haya mujeres en papeles técnicos y que tomen decisiones y que esas decisiones sean diferentes, más ricas y más complejas de las que se han venido tomando hasta ahora, porque son claves a la hora de buscar alternativas para que la tecnología también se acerque más a la sociedad. Hemos hecho un desarrollo tecnológico durante los primeros años fundamentalmente basado en el mundo comercial y en el mundo menos social, más motivado por horizontes tecnológicos de ganancia económica, ¿no? y debemos de devolver a la sociedad la tecnología y a las mujeres también. Por eso os traigo aquí, por ejemplo, el diagnóstico que hace que el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la ONSI, hace un diagnóstico del contexto de transformación tecnológica que se registra en España, lo cuestiona y lo define como un contexto disruptivo y complejo al que hay que responder de otra manera. Y esa forma de responder a ese contexto es situar a las personas en el centro, es decir, que sean las personas, seamos el sujeto del cambio tecnológico, no que sea la tecnología la que nos cambia a las personas, ¿no? Luego adaptarnos a una visión hacia el futuro, hacer que la tecnología tenga cada vez una convergencia reconocida y que nos sirva a todas las personas relacionadas con la ciencia de la vida, con la biotecnología, con las neurociencias, con desarrollos que ahora mismo están ahí y que están en un borde entre el mundo TIC y el mundo biológico en el que creo que el papel de enlace de las mujeres es esencial, ¿no? Luego también darle nuevas dimensiones a la tecnología que se han abandonado durante estos años, bueno, en parte por el conocimiento académico, que considera que la tecnología está muy alejada, por ejemplo, de las humanidades, y no es cierto, o que la tecnología está muy alejada del arte, tampoco es cierto, o que está alejada de otras dimensiones como son las sociales. Son precisamente esas dimensiones las que tiene que recuperar el mundo del desarrollo tecnológico. Y luego también recomienda una visión transversal, es decir, como todo va a ser digitalizado, pues entonces vamos a contemplar ese escenario, pero vamos a contemplarlo con todos los otros ejes transversales entre los cuales el principal de todos, desde luego, es el género, ¿no? Entonces, en este escenario tan complejo, nos vemos que se hacen entrevistas de trabajo. Voy a poner esta entrevista de trabajo a ver qué conclusiones sacamos. Just give me one second, thank you, sorry. Uh-huh. Hey. Hey. Two minutes, thank you. Hi, good afternoon, sorry about that. Hey, oi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Uh, uh, okay. That's a lot. For how many, like, for how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, seven days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? Uh, you mean like a break? Yeah. Uh, no, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. So, like, no lunch? You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch. Uh, I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that. With a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep, or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-all encompassing, almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's-that's inhumane. That's-that's very insane. The meaningful connections that you make and the-the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono. Completely for free. No! What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. 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 Bien, bueno, pues este trabajo más difícil del mundo es el que ha instalado una lógica sobre la baja, la falta de ingresos para las mujeres, ¿no? Y precisamente es la brecha salarial uno de los problemas que más impacto tiene sobre las políticas de igualdad en las empresas, ¿no? Vemos aquí un cuadro sobre cómo se aplican las políticas de igualdad en España, ¿no? Y vemos que atraer y mantener a los empleados es precisamente una de las razones y uno de los motivos por el que las empresas se decantan más, ¿no? Y muy por encima incluso de cumplir con la legislación, ¿no? Bastante más del doble. Y en general en prácticamente todas las comunidades de la empresa. Entonces, atraer y mantener a los empleados, estar a la altura de los valores de la organización también es destacado, mejorar el rendimiento de la empresa o cumplir con la legislación del gobierno, ¿no? También tener una visión social más amplia que cada vez se le exige y se comprende como una de las funciones empresariales, ¿no? Entonces, hay una rémora que es precisamente la brecha salarial. Vemos que la brecha salarial en los países europeos, en España, oscila en distintas fechas. El dato que tenía aquí es del 15,1%, pero es una brecha salarial que puede oscilar entre el 23 y el 18 en otras ocasiones y que sigue estando presente, ¿no? Vamos a ver qué han hecho algunas de las empresas en otros países para resolver este tema. Por ejemplo, Unity ha hecho, utiliza unas herramientas, herramientas para comparar, es una empresa de marketing, ¿no? Y que utiliza unas herramientas para comparar los salarios. Concretamente son estas dos, Option Impact y Radford. Una herramienta proporciona las bases de datos sobre los salarios de más de 2.000 empresas y la otra lo analiza para industrias específicas, entre ellas se puede analizar para el caso de las TIC. Bueno, ¿qué ventajas y por qué esta empresa ha pasado por aquí? Bueno, les ha supuesto ventajas muy importantes en muchos sentidos. Una de ellas es que se acabaron los procesos de negociación salariales, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que se utilizan esas herramientas los salarios son transparentes. Y como son transparentes todo el mundo sabe lo que gana todo el mundo. Precisamente las inflaciones salariales que se han producido en las empresas, sobre todo en las grandes empresas norteamericanas, se habían producido a lo largo, a partir de los años 80, precisamente por limitar el acceso a la información sobre quién gana cuánto. Entonces, en el momento en que se filtraba un solo sueldo, todo el mundo iba en ascenso y generaban fenómenos inflacionarios, ¿no? Este tipo de herramientas transparentes también tienen un efecto muy positivo en materia de género y lo tienen por el hecho de que, en general, las mujeres no son las que presionan ni por los ascensos ni por las subidas salariales. Luego sitúa a todo el mundo en la misma posición y, además, frena un comportamiento que dominantemente es masculino a exigir mejor posición y mejor reconocimiento laboral y mejor proyección de carrera y un rendimiento salarial muy superior, ¿no? Entonces, acaba con eso y acaba con muchas desigualdades. De hecho, por ahí va ahora mismo el Fondo de Recuperación Europeo y el Banco Mundial también van por este mismo tipo de herramientas y, curiosamente, esta misma semana, esta, por ejemplo, es un estudio hecho precisamente sobre el impacto de la transparencia en las empresas en el momento que queremos salvar la brecha de género en las empresas, pero, del mismo modo, yo hice el mismo estudio respecto a la aplicación de la Ley de Transparencia en España. La Ley de Transparencia en España es de 2013 y ha puesto las bases para una serie de avances en materia de género a pesar de que, curiosamente, la Ley de Transparencia Española no tiene perspectiva de género. Pero el simple hecho de la transparencia sí ha hecho que afloraran una serie de datos a la hora de cruzar información de distintas administraciones, ¿no? En ese momento, que fue cuando yo hice el estudio, se veía que la brecha laboral y de acceso al empleo era grande, ¿no?, que, y, sobre todo, porque el análisis de los datos debe de ser cualitativo, aparecían otra serie de datos, ¿no? Por ejemplo, los contratos parciales, más del triple de mujeres que de hombres. El salario por hora más bajo en todas las categorías de edad es, en España, para las mujeres. Y, luego, la brecha salarial, ¿no? Por ejemplo, tanto por datos de la agencia tributaria como por empleo, supone el trabajo de 52 días al año por mujeres. 52 días al año gratuito. Es decir, hay una diferencia en el pago que equivale al 52 días de salario que reciben de menos las mujeres. Esta brecha salarial, precisamente, al ponerse en evidencia, se aprobó una iniciativa de ley a favor de la reducción de la brecha salarial, que es la ley de igualdad salarial, que ahora veremos con qué herramienta, concretamente, se está planteando en España, ¿no? Luego, el impacto de la crisis de 2008 había supuesto un 35% más de mujeres autónomas. Luego, temas como la conciliación y los cuidados aparecían en el análisis de la transparencia, pero no son datos que fueran cuantitativos. De manera que los análisis sobre ellos tenían que ser cualitativos, ¿no? Luego, la diferencia de la protección social. En las pensiones, las mujeres reciben el 37% menos. De hecho, ahora también se han reformado las pensiones para que las mujeres reciban más dinero y lo reciban también por número de hijos, ¿no? Luego, en propiedad y en herencia, España estaba a la cola, en renta hacia las mujeres. Es decir, la desigualdad mayor era la española de todos los países de la Unión Europea. Y luego, en fiscalidad, que ya se conocía y había ya más información cruzada, se conocía que el mayor impacto del IVA va hacia las rentas bajas, ¿no? Luego, tasas eminentemente femeninas, como son la tasa rosa o del tampón, ¿no? Que está grabada con un porcentaje de IVA superior a, por ejemplo, los dodotis y los pañales, ¿no? Luego, la tributación conjunta siempre perjudica al segundo preceptor y suele ser una mujer. Y favorece a las familias biparentales a pesar de que las mujeres son líderes o lideresas en familias monoparentales. Y luego también apareció, a partir de la ley de transparencia, que la evasión fiscal es una figura y una política fundamentalmente masculina. Son muy pocas las mujeres que practican la evasión fiscal. Bueno, pues esto es solamente el impacto de la ley de transparencia en España. Y vemos la cantidad de temas de género que aparecen ahí y que no había una sensibilidad por parte de la sociedad española, ¿no? Y cómo esa transparencia ha hecho que algunas leyes, como la de pensiones y como la de igualdad retributiva, se hayan puesto en marcha a raíz de conocer los datos, ¿no? Con eso quiero decir que las herramientas de transparencia sobre salario ayudan muchísimo a entender cuál es la situación. Y España acaba de poner en marcha hace unos días, precisamente el día 15, la herramienta de igualdad retributiva. La tenéis dentro de la página del Ministerio de Trabajo. Hay una guía para el uso y una herramienta. Y puedes extraerla y puedes analizar los salarios y analizarlos respecto a otras instituciones, a otras empresas del mismo sector, etc. Y ayuda muchísimo, la verdad, a entender qué tipo de salarios y qué diferencias de salarios se producen, ¿no? Por ejemplo, cuando os hablaba antes de la empresa Únito, esta empresa lo que hizo fue establecer cuáles eran las habilidades y las competencias de cada puesto de trabajo para establecer las diferencias salariales. Y entonces analizó los puestos femeninos de las categorías eminentemente femeninas y las más bajas salarialmente para establecer el salario a partir de esa posición, de manera que nunca hubiera un caso en el que una mujer cobrara por los mismos desempeños de competencias y habilidades menos que un hombre. Y a partir de ahí equiparó todas las tablas salariales de toda la empresa. Pero todo se hizo de forma transparente, con lo cual se cerraron muchas brechas y también se cerraron las discusiones sobre agravios comparativos, negociaciones, negociaciones ocultas, que por ejemplo suelen ser un comportamiento empresarial muy masculino en las empresas, es más dado entre hombres, comentar y cambiar políticas de hechos salariales o de cualquier tipo de consideración o de reconocimiento entre hombres que en cambio cuando la herramienta es transparente está a la vista de todo y queda señalado quién se sale de ese análisis. Bueno, pues me parece que este es un avance importante para empezar a luchar contra los temas de desigualdad en la retribución, aunque desde luego no es ni con mucho lo único ni lo más grave, porque ya sabemos que todo el tema relacionado con el cuidado, los cuidados en general y con los aspectos sociales son claves para también retener el talento femenino que tanta falta nos hace. Entonces, cuando se trata de analizar datos, por ejemplo, como la retribución o las diferencias retributivas entre hombres y mujeres, deberíamos tener en cuenta estos cuatro criterios. ¿Qué diferencias y desigualdades hay entre sexos? Para ver cómo se producen esas diferencias, hasta qué punto son específicas o exclusivas las normas, las costumbres o las creencias, porque también ocultan siempre estereotipos, qué relación hay entre los códigos de conducta que se establecen en relaciones de género y luego qué tendencia es la que se empieza a proyectar hacia un cambio, hacia un horizonte más igualitario. Lo digo porque al analizar las diferencias salariales hay que intentar ser lo más inclusivo y lo más comprensivo de una situación global. Hay muchos beneficios que no son directamente económicos, pero que repercuten sobre la posición de los hombres en detrimento de las mujeres. Bueno, pues todo esto es para deciros que la igualdad de género funciona. ¡Suscríbete al canal! 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 desde una perspectiva del género y de una perspectiva inclusiva y desde la diversidad. Así que no tenemos más remedio. Como ha dicho ella, que hacer una incursión por los factores de cambio, incluyendo también las miradas femeninas. Ya son numerosísimos estudios los que evidencian, ya no se puede cuestionar, que desde luego para avanzar tecnológicamente hay que tener en cuenta la diversidad como riqueza, como oportunidad y también como competitividad. Así que yo le doy sincerísimamente la gracia a Lucía por su exposición, por invitarnos a reflexionar una vez más acerca de la habilidad, de las competencias y las brechas también que existen a día de hoy en el mercado laboral. En todos los órdenes, porque es una cuestión abarcadora y desde luego que nos haga reflexionar principalmente desde el mundo de la empresa, que es lo que nos ocupa, cuál es el coste de la desigualdad que es grande para las empresas. Sobre esto llamo a quienes participáis hoy, llamo la atención para reflexionar y que insistimos una vez más en el valor de la diversidad, en cuanto, como hemos visto con el último ejemplo tan impactante, en la innovación, en la creatividad y en la aplicabilidad. No lo ha puesto Lucía a situación, no ha puesto a situación en la parte que va a venir ahora, Lucía no ha dicho el qué y Nuria Peña al vernos va a decir el cómo. Así que todo es una continuidad, pero antes me permito hacer un paréntesis por si alguna de las personas que están en sala, que están participando, quisieran participar. Yo animo a hacerlo porque han sido numerosísimas, yo he hecho un esfuerzo por resumir numerosísimas, la llamada a reflexión de Lucía Benítez. Así que abro el turno de intervenciones para quienes están ahí en sala, intervenciones que pueden ser preguntas, ruego aportaciones, se puede hasta discrepar. Es lo más interesante. Abrimos turno de intervenciones si es que es lo que consideráis. ¿Alguien quiere participar? Hola, buenos días. Hola. Soy Antonio Muñoz, encantado. Igualmente. Lucía, bueno, primero agradecerte la conferencia que nos has dado. La verdad que ha sido muy bien. Hemos aprendido mucho y sí que estoy, bueno, bastante de acuerdo, sobre todo, y creo, quiero remarcar la importancia del tema de la conciliación en las empresas. Y creo que, bueno, hace poquito el gobierno, ¿no? Había diferencia entre ese madre y ese padre con los permisos y eso fue, era un elemento diferenciador. Creo que poquito a poco vamos mejorando, pero es cierto que vamos muy, muy poquito a poco. Y creo que desde las empresas tenemos, bueno, pues, una responsabilidad y la obligación de mejorar la conciliación en la medida de lo posible, más allá de que el gobierno haga o deshaga. Y nada, simplemente quería aportar eso. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Y te agradezco mucho también la referencia porque en ocasiones muchas personas no entienden, por ejemplo, el reconocimiento de un permiso más prolongado por paternidad como un derecho de género, pero lo que está reconociendo es que todas las personas podemos tener hijos. Entonces, si todas las personas podemos tener hijos, da igual si contratas a una mujer o a un hombre. Van a medio, a largo plazo, terminaremos teniendo la misma opción y terminará siendo indiferente que contrates a una mujer o a un hombre por ese motivo, ¿no? Así que te lo agradezco mucho. Bueno, aparte que realmente también es un problema social y un problema social de calado. El retroceso en la demografía española, una de las tasas de natalidad más bajas del mundo durante los últimos 20 años, está muy relacionada con las políticas de empleo en materia de conciliación y con el exceso de responsabilidad de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿O algún comentario? A mí me gustaría, por favor, Lucía, si pudieras ponernos en el chat el enlace del último vídeo de Godazón y la pelota, que me ha resultado muy interesante. Sí, sí, lo voy a poner ahora. Gracias. De acuerdo. ¿Algo más por ahí? Bueno, pongo el enlace, ¿vale? Vale, pues como nos queda todavía, Tarea, muchas gracias, Antonio, por tu intervención, que también es muy oportuna, ¿no?, en ver el mundo con los ojos de la diversidad. Y decía que Lucía nos ha traído infinidad de claves para la reflexión y que nos han dicho el qué, el qué ocurre, el qué está ocurriendo, el cómo deberíamos afrontar. Pero ahora nos vamos a la siguiente parte de este taller, en el que sí os vamos a pedir ya un esfuerzo de participación activa, porque en definitiva lo que traemos aquí va a ser un caso de transferencia, de mejores prácticas a vuestras empresas. Ya no andamos en la reflexión, en la sensibilización y en la conciencia, sino cómo podemos hacer las cosas un poco mejor en clave de género. Para ello, contamos con la intervención de Nuria Peñal, que también es diplomada en ciencias empresariales, es experta en género, directora de proyectos de SICAS, con más de 20 consultoras en esta casa, consultora estratégica en género. Y desde luego tiene una dilatadísima experiencia en diagnóstico y planes de igualdad, incluso muchísimo antes de que apareciera la obligatoriedad en la ley. Pues desde SICA hemos hecho cientos de planes, cientos de diagnósticos y de intervenciones en este sentido. También estamos en muy buenas manos profesionales y técnicas para el caso que nos ocupa. Os presentamos, si puedes compartir pantalla, Nuria, os vamos a presentar un análisis de casos, os vamos a presentar un caso real de una empresa real. De acuerdo, con este caso os vamos a hacer una serie de propuestas de análisis que tiene que ser sin lugar a duda un análisis compartido con los registros, las claves que va a ir proponiendo Nuria. Vamos a identificar, vamos a identificar, según barreras o frenos de género, ya digo, de un caso real, llegaremos a una serie de conclusiones y haremos propuestas viables de medida para vuestra empresa. Pues bien, el caso que os presento a continuación es un caso, como digo, de una empresa real en la que SICA se ha hecho un diagnóstico de realidad desde la perspectiva de género muy recientemente. Por tanto, es un caso real y en el que SICA se ha hecho un plan de igualdad, de acuerdo. No decimos el nombre por cuestión de protección de datos, pero sí que decimos que esta empresa es una empresa andaluza, es una empresa del sector de la tecnología, en donde a través de su área de gestión, pues ofrecen productos y servicios de alta calidad dentro del sector tecnológico y la plantilla la componen 76 personas. La empresa inició su actividad en 1987 y en el 2001 amplió su objeto social. Por tanto, vemos una empresa tecnológica andaluza con una plantilla considerable y que tiene una larga trayectoria también en el mercado. Decir, a su vez, para dejar claro que esta empresa acuerda su plan de igualdad, incluso no teniendo todavía la obligación de hacerlo por ley. Tiene 76 personas y recordemos que es el año pasado cuando inicia el diagnóstico. Por tanto, todavía no tenía obligación por ley de hacer el plan de igualdad. No lo tendría hasta, como sabéis, el año que viene, 2022. Por tanto, podríamos decir que es una empresa comprometida con la igualdad y que promueve fidelizar el talento y el bienestar de las personas dentro de la empresa. O sea, su declaración de intenciones dentro de su cultura empresarial. Y nos centramos en que se hizo un profundo análisis o diagnóstico de situación con visión de género en el que participan a lo largo de toda la elaboración del plan, incluido el diagnóstico. Participa el área de recursos humanos, por tanto, la empresa representada por su área de recursos humanos, como debe de ser en el caso de este tamaño de empresa, en el caso de otras empresas más pequeñas, como pudiera ser el caso de alguna de las que estáis participando. Participa la comisión de igualdad, una comisión de igualdad que se crea el proceso para la formulación del plan, las centrales sindicales, que en este caso fueron comisiones obreras y UGT como representantes de la empresa, y también se consultó la opinión de la plantilla. Si puede, a la siguiente diapositiva, Nuria, donde tenemos el organigrama, veremos mucho mejor que hay una junta general formada por un presidente, hablamos masculino porque es presidente, para que ya vayamos haciendo el análisis de género que ahora Nuria o irá planteando, un consejo de administración, un consejo de administración, un consejo de administración, donde también hay un presidente y que esa junta general está formada por 37 personas y que el consejo de administración está formado por 14 personas. Hay un director gerente y un director general, ¿de acuerdo? Hasta ahí tenemos una cúspide de la empresa masculinizada, totalmente masculinizada. Y después, en los departamentos, como ahora veremos con más lujo de detalle, en las unidades de análisis, un departamento económico, de recursos humanos, de producción, de marketing, etcétera, en donde ya hay variabilidad en cuanto al seso que no quiero yo adelantar. Esa sería mi presentación del caso y de la empresa y ahora Nuria nos va a ir conduciendo, pues en esos resultados que advierto no está todo el análisis porque nos llevaríamos días analizando. Hemos cogido las unidades de análisis que nos han parecido más relevantes para el tamaño de vuestras empresas y para las empresas que participan en este taller. Y a partir de ahí, Nuria nos va a ir planteando esas unidades de género en las que os va a pedir participación y yo os animo a que lo hagáis cuando quieras, Nuria. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, continuar con este caso práctico que plantea Ana, mi compañera, quiero deciros que, tal como presentaba Ana, por la experiencia que tenemos, la trayectoria en SICAS, numerosas oportunidades de realizar planes de igualdad, pero también incursiones en muchas empresas, desde mucho antes, como decía Ana, de que se hablase siquiera de hacer planes de igualdad, porque planes de igualdad, como sabéis, hablamos desde 2007, desde esa ley orgánica que afortunadamente vino para proporcionar todas estas herramientas, ¿no? Se han ido desarrollando como debe ser con posterioridad a esta ley y que ya afortunadamente estamos hablando de auditorías retributivas en las empresas, cosa que era impensable cuando empezamos a trabajar porque aquello de los salarios, las retribuciones, era un tema prácticamente tabú cuando estábamos en las empresas, ¿no? Era lo que, lógicamente, menos quería la empresa, pues contarte, ¿no? Una consultora externa que llega y te bichea entre los papeles, pues siempre cuesta trabajo, pero cuando hablamos de dinero, bastante mal. Entonces, todo eso, aplicarlo hoy con vosotros y vosotras aquí a un caso práctico, lo primero que quiero que penséis es que, aunque sean estos datos, plantearos vosotros y vosotras desde vuestra empresa, ¿vale? Que lo aterricéis a vuestra empresa, penséis cómo sería toda esta estructura de datos, todo este contenido, todas estas categorías de análisis que os vamos a ir contando en vuestras empresas para que, a partir de ahí, la participación sea mucho más productiva al taller, porque así compartimos todas y todas esa información, y también para vosotros y vosotras, porque luego vais a poder aplicarlo a vuestro día a día, ¿no? Y analizar todo esto, como yo digo siempre, empezar a pensar en términos de la inclusión de esta igualdad de género en vuestra empresa, y eso parte fundamentalmente de empezar a tener esa visión que con tanta amplitud de detalle y conocimiento nos ha planteado antes Lucía, la compañera Lucía, ¿no? Esa aplicabilidad a toda la sociedad, porque en general de eso se trata. Ahora aterrizamos en nuestra empresa y empezamos a ofrecer la presentación de resultados de ese análisis diagnóstico de situación. Imaginaros que ya hemos entrado, o vosotros y vosotras mismas, de vuestros puestos de responsabilidad en vuestras empresas, habéis hecho ya un análisis, un peso y profundidad de cada una de las áreas de la empresa. Nosotros, como decía mi compañera Ana, hemos seleccionado algunos de esos ítems, algunos de esos parámetros, pero en realidad tenéis muchísimo campo, cada una de las áreas, cada una de las áreas técnicas y funcionales de vuestra empresa es susceptible para hacer un diagnóstico de género, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros, si os parece, partimos de una primera categoría de análisis que es muy interesante, que nos ha repetido mucho, que por eso la ponemos aquí, en todas las empresas TIC, y que desde este minuto cero quiero que empecéis a pensar, porque os voy a preguntar directamente a cada cual, ¿vale? Yo tengo el listado de nombres, quiero que, bueno, voy a ir viendo quién está o quién no está, ¿vale? Para no pillaros por sorpresa tampoco, pero me gustaría que sí que participase, ¿vale? Con lo cual vamos a hacer lo más interactivo posible. Ya os digo, empezamos por la comunicación corporativa, que es algo, es un tema muy visible, que normalmente le prestamos bastante interés y dedicación, porque entendemos que nuestra clientela, proveedores, administraciones públicas, instituciones en general, que nos vean a través de nuestras redes sociales y demás, van a prestar mucho interés a la forma de comunicar, ¿no? Que tengamos una comunicación incluyente y demás. Bueno, pues, en esta empresa en concreto, nos encontramos que hacemos una auditoría de comunicación con perspectiva de género, en la que se estudia la estrategia de comunicación corporativa de la empresa, y posteriormente, un análisis exhaustivo documental, tanto de uso interno como externo, así como en su página web. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros entramos en esta empresa, le solicitamos toda la documentación pertinente y oportuna, manuales de organización de la empresa, de cultura organizacional, de valores corporativos, todo eso a nivel estratégico, y luego mucho más a nivel organizacional, funcional y operativo, toda la documentación que se genera, pues imaginaros cuánta, dentro de una empresa en su día a día, y más de una empresa que lleva tantísimo tiempo en el mercado, ¿no?, como hemos dicho antes, y con 74 personas interactuando, entre ellas y con el mercado, clientela interna y clientela externa, lo cual todo eso genera, desde comunicaciones muy informales, ¿no?, desde las propias reuniones a nivel interno, la mensajería, correo electrónico, etcétera, etcétera, pero también con las diferentes instituciones, empresas proveedoras, clientes, etcétera, pues todo eso se hace, evidentemente, un muestreo, una selección para poder estudiar cada una de las categorías que tenemos por delante, y de ahí decimos, hemos extraído una primera conclusión, bueno, eso a nivel interno, ¿vale?, lo que estoy diciendo y ahora pasamos a nivel interno. Dice, en toda la documentación canalizada se ha observado el uso de comunicación excluyente, en algunos casos sexista, pero principalmente en cuanto a las imágenes. ¿Os acordáis quienes he tenido la suerte de hacer las consultorías, y os conozco de haberos visto por aquí, me comentabais que sí que es cierto, cuando os ponéis a pensar esto de que las imágenes contemplen esos roles y estereotipos sexistas, muchas veces no lo tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque antes hablaba con Ana, precisamente antes de empezar este taller, y es verdad que extrapolamos o pasamos a nuestras publicaciones, imágenes cotidianas que nos parecen, pues eso, normales por la cotidianeidad de verlas tantísimo, de publicaciones y que las hacemos como nuestras, ¿no? Y muchas veces no entendemos, no pensamos, no somos conscientes, porque esas imágenes contemplan esos estereotipos de género, y lo llamamos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, que es algo más estático, porque las redes sociales son muy dinámicas, y bueno, siempre podemos evolucionar, cuando veamos en un espacio de tiempo concreto, cuando pongáis en práctica vuestras tendencias de igualdad y veáis a posteriori la evolución de vuestras redes sociales, veréis la evolución de, al principio, fíjate qué imágenes usábamos y ahora, pues cuáles son las que estamos usando, ¿vale? Y luego, bueno, hemos hablado de la interna, y de la externa también estamos hablando, pues ya os vimos, ¿no? De Facebook, Twitter, LinkedIn incluso, que la usamos mucho para hacer procesos de selección, etcétera, etcétera. Y hemos visto que en esta empresa, ya os digo, había comunicación con sesgo sexista, principalmente en la iconográfica. Y ahora os pregunto, ¿vale? Vais abriendo los micrófonos según queráis hablar, porque me gustaría que nos comentaseis, pues en base a esta empresa, pero desde vuestro punto de vista práctico del día a día, si os habéis planteado esta cuestión. Os habéis planteado esta cuestión de analizar o, por lo menos, aplicar un filtro, ¿no? Que decimos mucho ahora. Con esto de los filtros de Instagram nos hemos acostumbrado a que todo tiene filtro, o todo es susceptible de poner filtro. ¿Hemos puesto un filtro cuando hacemos publicaciones en el Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, de esas imágenes que contemplan figuras femeninas, masculinas, en sus placeres? ¿Nos lo planteamos? Antonio, te tengo en pantalla. Sí, por supuesto. Bueno, por supuesto que nos lo planteamos, ¿no? Además, bueno, en nuestro caso, que Gonzalo también está por aquí, nosotros somos la empresa Miscar, somos una aplicación para viajes compartidos solo para mujeres, y, bueno, somos, en el equipo estamos hombres y mujeres, pero sí que es verdad que nosotros concretamente tenemos pilar muy fino en cuanto a comunicación, porque rápidamente se nos puede tachar de, bueno, de sexista, de machista y de todo, ¿no? Cuando realmente es todo lo contrario. De hecho, nosotros, a la hora de hablar de seguridad, no hablamos de seguridad de que a una mujer le pueda pasar cosas, ¿no? Sino de seguridad de que nosotros validamos los DNI dos veces, tenemos un doble sistema de validación, para asegurar que esa persona que se está registrando en nuestra aplicación es real, existe, no hay ningún pseudónimo ni nada, y esa es la seguridad. Pero, claro, cuando hablamos de seguridad, y sobre todo si lo hacemos a algunos de los socios que somos chicos, en una aplicación que es para mujeres, bueno, pues, imaginaos, ¿no? Entonces, tenemos que hilar muy fino. Y sí que es cierto que, en cuanto a comunicación verbal, en la sociedad hay, bueno, hay sexismo, ¿no? Y perdonadme la expresión que voy a decir ahora, pero una muy común, muy vulgar, es cuando algo no nos gusta, o es algo así, rollo, si dices, esto es un coñaste, cuando es muy guay, todo lo contrario, ¿no? Y hasta ese punto llega el lenguaje sexista, y realmente no hemos sido conscientes, pero está ahí, ¿no? Y creo que una de las bases, yo como profe de primaria que soy, es la educación. Si desde pequeñitos los educamos en un lenguaje inclusivo y no se cita, bueno, pues, al final esos niños serán adultos que creerán en la igualdad de género. Pues sí, la sensibilización de la que hablábamos en el primer taller, la sensibilización a la sociedad en general, nosotros insistimos mucho cuando hacemos intervenciones en los colegios, que las hacemos muy a menudo, afortunadamente, insistimos mucho en la importancia esa, ¿no? de trabajar con estas personas pequeñitas que son quienes nos van a ir sustituyendo y que tienen que ir teniendo esos filtros que saben utilizar perfectamente en las redes sociales, pero en su forma de comunicarse, ¿no? En su forma... Afortunadamente, también se ve que se trabaja en los colegios porque sí que van mejorando esa comunicación incluyente. Bueno, sigo preguntando, pues, si queréis hacer aportaciones, pues, Leticia, que está por ahí, se nos acompaña, Carmen, Gonzalo, Irene, Conchi, ¿queréis hacer alguna aportación a este tema de la comunicación, de vuestra experiencia? Buenas, Nuria. Hola, Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal? A ver, yo, bueno, ya me conocéis, es la segunda vez que estoy aquí y, nada, yo también formo parte de la misma empresa que Antonio, que es mi compañero y es más o menos lo que ha dicho él. Nos encontramos muchas veces con una situación de desigualdad, incluso en el lenguaje y la verdad que nosotros en nuestra empresa hilamos muy bien la comunicación y una cosa que también tenemos muy en cuenta a la hora de nuestra empresa es que no solo tenemos, somos socios, sino que también tenemos a chicas que forman parte de nuestra empresa. Entonces, la comunicación y todo lo que es en torno a la relación de la empresa vamos a cuidar la igualdad al 100%, sobre todo también porque nos estamos dedicando a un público femenino, ¿vale? Así que, aparte, mi compañero, que es el chico de recursos humanos, pues es el que sabe todas estas tareas y lo está haciendo, la verdad, que bastante gente. ¿Vale? Gonzalo, es que estoy revisando que hay algún audio por ahí, una compañera que acaba de entrar. Me gustaría hacer una consultita, ya que Gonzalo ha dicho algo por meter una cosa. Yo soy María Luisa, trabajo en la administración. Bueno, me gustaría saber si, como muchas veces ocurre que en recursos humanos la persona que está al frente es una mujer, ¿pensáis que una manera de que pueda cambiar la visión y las empresas empiecen a tener en cuenta también las necesidades de los hombres? Pudiera ser que hubiesen hombres y también eso ayudaría y contribuiría a que las imágenes que se tomaran como referencia de la empresa o que se utilizaran para publicidad de empresa, fuesen menos femeninas, por así decirla. A ver, la inclusión de mujeres en puestos de responsabilidad, en recursos humanos, como estamos juntando en ese momento, en cualquier otro puesto directivo, mando de intermedios y demás, la inclusión de mujeres, el permitir que la promoción interna, permitir que promocionen en igualdad de oportunidades, ¿no? Ahora veremos esto de la gestión del talento y no me quiero anticipar a ello. Pues, evidentemente, uno de los valores fundamentales es que la diversidad a la hora de incluir a personas de diferentes géneros, bueno, de sexo, perdón, y de diferentes tipos, etcétera, etcétera, precisamente es potenciar tanto la visibilidad de estas personas en el exterior como la productividad de estas personas, la creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, la imagen que proyectamos, si tenemos a personas que representan a uno u otro sexo en diferentes puestos, sobre todo cuando tenemos en cuenta que ha habido siempre categorías dentro de la empresa muy feminizadas y otras muy masculinizadas y damos la oportunidad de incluir a la inversa. Quiero decir, yo con Gonzalo y con Antonio comentaba en su día, me parecía muy interesante esta visión de género que ellos tenían porque, claro, de parecer sexista también el hecho de que este producto vaya dirigido solo a chicas, ¿no?, en este caso. Pero yo les hablaba de que en realidad ellos lo que han hecho es hacer una segmentación de su mercado, elegir una clientela concreta y dotar de un valor añadido que es la estrategia que utiliza cualquier empresa a la hora de poner un producto en el mercado. Me ocurre que en este caso resulta que en vez de seleccionar un público masculino inclusivamente, como ha utilizado, por ejemplo, y permite que voy a poner un ejemplo de una marca muy conocida, Led, por ejemplo, ¿no?, que en marketing la teníamos como referente de segmentación masculina del mercado y que nadie pone en duda porque evidentemente una maquinilla de afeitar azul con todo su aspecto y todas sus connotaciones sexistas que las ha tenido siempre, pues no ha suscitado ninguna cuestión de género en el mercado porque se utiliza para lo que se utiliza y es para lo que la empresa lícitamente vende maquinillas de afeitar a chicos, hombres, en el mercado. Les hablaba Antonio y Gonzalo que ese valor añadido de su producto tiene una connotación de género en este caso porque ha segmentado hacia el lado contrario, por decirlo de alguna manera y entre comillas, ha segmentado con respecto a la población femenina y que no es sexista, simplemente es incluso un refuerzo positivo. Sí tiene un análisis de género porque ellos han detectado que las mujeres tienen una necesidad concreta en el mercado en el mundo del transporte, las tienen y a partir de ahí se ponen a trabajar en la línea de productos. Lo que ocurre es que, claro, la visibilidad de estos productos es más escasa y la representatividad. Ellos también me ponían el ejemplo de que tienen una mujer en un puesto de responsabilidad, en este caso en el de marketing, en el área de marketing. ¿Para qué? Para que con este mejor consumo de mercado, bueno, Gonzalo y Antonio me paráis cuando queráis porque estoy comentando aspectos de vuestros así a rasgos generales para poner los ejemplos. No, Luria, ahora intervenimos. Acabo de intervenir. Vale, simplemente por poner el ejemplo de lo que estamos hablando y lo que preguntaba también María Luisa, que no sé si termino de contestarte. María Luisa, tú me dices. Sí, sí, sí. En realidad lo que quiero decir que me parece muy interesante que, como tú bien dices, hay profesiones que están muy feminizadas o masculinizadas y en el caso de recursos humanos pues es una de ellas que normalmente ha estado en puestos en manos de mujeres. Entonces, el hecho de que esto cambie, pues puede hacer que, por un lado, cambie la visión que se tenga a la hora de ofrecer puestos y también a la hora de hacer campañas publicitarias, de elegir imágenes que representen a la empresa, porque evidentemente el que se integre una visión masculina pues va a ayudar a que no solamente se tenga en cuenta una parte como anteriormente teníamos, sino que ahora estarán las dos integradas y tendremos una apertura mucho mayor en ese contexto. Era lo que quería decir. Ya luego, en concreto, la empresa de ellos, su política de trabajo y demás me parece estupenda y entiendo que han encontrado su nicho de mercado, lo han hecho muy bien y han hecho sus políticas para buscar sus actuaciones. Pero quería decir eso, que si el haber incorporado o el incorporar hombres a esos puestos, podría ayudar y contribuir. Y va por ahí. Estupendo, claro que sí. Yo quería hacer dos puntualizaciones. Una, el hecho de que haya mujeres en puestos directivos, en el caso de recursos humanos, no garantiza la igualdad y la gestión con visión de género, porque toda la sociedad, hombres y mujeres, hemos sido educados de una manera determinada. Esto está bien que lo digamos. Y por otra parte, también puntualizar una cosa con respecto a vuestra empresa, que hemos hablado mucho, ellos han participado, los dos, y José Antonio también, en el plan piloto, con muchísimo aprovechamiento, porque yo creo que ha llegado este proyecto y el plan piloto a vuestras vidas en el momento justo del lanzamiento de vuestros productos. Y al ser, como decía con buen criterio Nuria, una segmentación tan clara dirigida al público femenino, el riesgo que os hemos hecho ver es que esa comunicación, todo el marketing, toda la imagen y todo esto, no fuera acertado precisamente para un público masculino, perdón, femenino, que es el que tiene la capacidad de compra. Es decir, que en este momento, si cometéis cualquier fallo sexista, excluyente o una licencia, como hasta ahora se han tomado algunas empresas, lo pagaríais muy caro, permitirme la expresión coloquial, porque os dirigí a un sector femenino, joven, y que cada vez tiene más claro que no les gusta ser tratadas como hemos sido tratadas hasta ahora. Por tanto, dicho esto, el aprovechamiento del plan piloto ha sido, yo creo, que sustancial y ahora lo vais a poder seguir completando y enriqueciendo con estos talleres. Me dice, y termino ya, Lucía, que le gustaría comentar algo acerca de la imagen visual, creo recordar, Lucía, cuando quiera. Sí, bueno, un poco de este tema, porque en ciertos sentidos es el mío, ¿no? Y, bueno, que yo soy de comunicación y tanto por los análisis que he hecho y tal, quería dar un par de toques solamente. Uno de ellos referido a redes sociales, sobre que las redes sociales utilizan algoritmos que son sexistas y la repercusión y el impacto y la visualización de contenidos generados por mujeres es muy inferior al de los contenidos generados por hombres, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta en las políticas de comunicación, hay que tener en cuenta que tienes que trabajar ese tema de una manera diferente, ¿no? Y son todas las redes sociales, mucho más acentuado en Instagram y en Facebook, algo menor en Twitter, pero los algoritmos son clarísimos y hay muchísimos estudios al respecto. Y luego sobre el tema de la mujer, que comparto lo que habéis dicho y un poco complementando la cuestión que planteaba María Luisa, gran parte de los sesgos de género están generados en la cultura y no hay cuestión más cultural que la imagen. Es donde se condensan absolutamente todos los patrones culturales, ¿no? Y como he trabajado muchísimos años con Imagen, sé la dificultad que tiene e incluso las propias mujeres, como no nos lavemos bien la cabeza, por decirlo de alguna manera, caemos a veces en formas de representar a las mujeres que pueden ser sexistas. El tema es muy difícil y solamente quiero recordar que una de las dificultades básicas que hay, la más sencilla, pero la que atraviesa absolutamente toda la cuestión de la representación de las mujeres, es que si quieres visibilizar a las mujeres, las mujeres están sexualizadas. Si las mujeres no aparecen sexualizadas, se invisibilizan. Y esa es una complejidad enorme y muy difícil de combatir, pero bueno, está bien saberlo por lo menos, ¿no? Estupendo, Lucía, muchas gracias. Quería decirte, el otro día se me escapó que tal como Ana me habló del tema de los algoritmos, hice, experimentando, porque yo eso lo hago mucho con los talleres y demás que hacemos con niños y niñas, inteligencia y valor. Y así como yo ya lo había dicho muchas veces, pero así tan neutras esas dos palabras, inteligencia y valor, me sigue sorprendiendo mucho que en Google salga la inteligencia femenina, rosita y demás, y el factor masculino. Claro, luego eso se traslada a las bases de fotos que solemos utilizar para llevar a las redes y demás, y claro, lo que nos encontramos, por eso decía al principio que está claro que lo que utilizamos es lo que nos parece cotidiano y normal, ¿no? Y que además nos aparece en Google, y si lo dice Google, pues resulta que también está muy bueno. Quería leer una aportación que hace una compañera, que es Leticia Cuberonzi. En mi experiencia con mi empresa hemos avanzado muchísimo con la comunicación corporativa, el sector en el que trabajo siempre ha estado muy masculinizado, pero hemos dado un giro muy grande. Hay cosas por mejorar, pero siguen avanzando. Creo que a partir del taller mejor. Vale. Bueno, pues si os parece, por ir avanzando en el diagnóstico, que quedan algunas cuestiones importantes, seguimos, ¿vale? Ya luego al final, si este apartado de conclusiones, lo vamos a dejar, si os parece, a completar el diagnóstico, porque ahora entramos en una parte, en una categoría de análisis, que eso es la organización, la dimensión de la plantilla, ¿vale? La persona, las composiciones. La primera diapositiva, con lo primero que nos encontramos, y lo primero que además nos recalcan las empresas, es cuando tiene una distribución de plantilla desagregada por sexo, como vemos aquí, equilibrada, muchas veces incluso al contrario, es decir, ahora mismo nos encontramos con que un 59% son hombres y un 40,79% son mujeres, pero que según la ley, según la normativa, alcanza lo que es el equilibrio de género en plantilla. ¿Por qué? Porque la ley lo que nos dice es que se alcanza representatividad si entre y cuando se tenga aproximadamente en torno a un 60-40% mujeres-hombres o viceversa, hombres-mujeres, ¿vale? En este caso son hombres-mujeres, 60-40, estarían en equilibrio. ¿Os parece que esto significa realmente que esta empresa está en equilibrio su plantilla? ¿O puede ser que haya sesgos de género incluso cuando tenemos esta situación de inicio? A ver, voy a ver las caras de quienes tenéis las cámaras abiertas. Claro, es que si miro a quienes tenéis cámaras abiertas, vuelvo a preguntar a las demás personas, no quiero. Bueno, voy a ampliar un poquito más, ¿vale? Porque esta diapositiva en realidad es de inicio. Entonces, hacemos una primera diapositiva ya os digo, en la que hay equilibrio de género. Vuestras empresas, estáis pensando en ellas ahora mismo, parece que partamos de este análisis, ¿vale? En principio, ahí no hay ningún tipo de sesgo, no habría brecha entre mujeres y hombres. Ahora, le añadimos un apellido, una coletilla a ese nivel de desagregación, porque claro, de lo que se trata es de ir profundizando y de ir analizando tanto en áreas como en horizontal, como en vertical. Pues ahora le añadimos la edad, ¿de acuerdo? ¿Qué notáis a simple vista? ¿Cuáles son los valores más representativos en esta gráfica? A ver. ¿Qué a Leticia le cuesta? Dile a Antonio. No, bueno, sin duda llama la atención el 100% de mujeres entre 20 y 29 años. Exactamente. El primer dato que llama la atención es el reparto horizontal de que el 100%, o sea, de todas las personas que hay en esa empresa contratadas, en ese tramo de edad solamente son mujeres. Esa es la interpretación. En ese tramo de edad solo son mujeres, ¿vale? No hemos querido aportar más datos. Primero, por no complejizar las explicaciones, pero en porcentaje, en ese tramo de edad no hay chicos, no hay, ¿de acuerdo? Sin embargo, si avanzamos en tramos de edad, inmediatamente después de 30 a 45 años vemos que si hay más hombres que mujeres, ¿vale? Cercano al 60% y ya de 46 años y más, 61,90 de hombres frente a 38,10 de mujeres. Y añado, Nubia, perdona, que se va viendo como dices que de 30 a 45 es más de 46, el porcentaje de hombres es mayor y en teoría los cargos ejecutivos suelen estar más o menos en ese rango de edad, ¿no? Claro, ya Ana nos ha hecho un primer análisis que nos decía que las direcciones generales, el consejo en general y demás, todo eso eran presidentes y vicepresidentes, con lo cual los cargos, como tú bien dices, que normalmente son vitalicios o casi semivitalicios, ¿no? De personas que llevan desde el inicio de la constitución de la empresa, son las personas que fundaron, etcétera, etcétera, son hombres. Lo cual, una primera interpretación, y os voy a dar una pista, ¿vale? Para hacer un análisis de esto, porque ahora lo que toca, claro está, una vez que tenemos los datos, nos dejan de manera estática, que no nos dicen nada, ahora toca la interpretación de género. ¿Qué es lo que puede haber pasado en esta empresa? Incluso podemos hipotetizar para que nos salgan muchas de las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? En todas las empresas que estamos analizando. La primera de entrada es, hemos visto, esta empresa se constituye en 1987, ¿verdad? Sí, en 1987, pues claro, lo tradicional, lo normal, era que constituyeran hombres, que las primeras entradas fueran hombres, ¿no? Que son quienes ahora tienen mayor edad en la empresa, y que las incorporaciones de mujeres fueron más tardías, y que por eso hay más jóvenes que se han ido incluyendo en la plantilla, y en general se ha ido evolucionando hacia ese 40% que veíamos en la diapositiva anterior, porque todavía, claro está, queda recorrido, bueno, queda recorrido, ¿verdad? En el momento está equilibrada, pero entramos de edad todavía temprano. Otra consecuencia inmediata, otra cuestión que nos hace ver esta gráfica, según vamos analizando, ¿cuál puede ser? Aparte de las incorporaciones tardías de mujeres en la empresa, ¿qué edades representan estas edades? ¿En qué momento de la vida nos coinciden estas edades? ¿En qué tramo? De 20 a 29 años, tanto mujeres como hombres, estamos todavía en el proceso de inclusión en el mercado laboral, y no tenemos planificada todavía la vida reproducción, por ejemplo, ese aspecto de nuestras vidas personales y familiares va incluyendo responsabilidad al tema de la conciliación, por ejemplo, en la empresa, y de 20 a 29 años, pues todavía la actualidad, si nos vamos a hacer unos años no era así, pero en la actualidad todavía estamos en planificación. Sin embargo, como estáis viendo, de 30 a 45 años, que sí estaríamos ya hablando de ese proceso, de esa etapa de vida en la que sí se cuenta más con este estadio de pensar en tener hijos e hijas, pues las mujeres caen, ¿vale? El porcentaje de mujeres, no es que las mujeres caigan, el porcentaje de mujeres, según analizamos en esta gráfica, es inferior. Y todavía más allá. Os fijáis bien, es inferior en un 42% frente a un 57 y pico, pero si avanzamos más allá, podemos hablar incluso, hipotéticamente, y sobre esta empresa, hemos analizado los datos, de fuga de talentos femeninos. No de fuga de mujeres, pero sí de fuga de talentos femeninos. ¿Por qué? Porque cuanto mayor va siendo esa franja de edad, menos porcentaje de mujeres. ¿Alguna duda? Porque yo sé que los datos muchas veces, según cómo se miren, tengo una cosa u otra. ¿Alguna aportación? A ver, por aquí. Voy por Carmen. Leticia. Gemma. Mila. Que tenéis micro cerrado y no os estoy viendo. No sé si... Uy, perdón, perdón, perdón. Me estoy moviendo. Ahora ella ahí la tiene. Hombre, esto puede ser por dos cuestiones. O que la explicación es amplia y se entiende perfectamente bien el análisis, o que a veces los datos nos descolocan e incluso nos impactan y nos podemos poner a pensar acerca de lo que ha dicho Nuria. una, esas tuberías con fugas, por donde transitamos las mujeres en los entornos laborales y otros empresariales, esa incorporación tardía cuando las mujeres llegamos masivamente al mercado laboral y principalmente al mundo de la tecnología. Lo hacemos mucho más tarde que los hombres, por tanto, hay puestos ya ocupados por hombres y como dice Nuria, están desarrollando su vida profesional y no van a dejar hueco y también pues que hay unas edades reproductivas que también influyen en la manera en que están las mujeres en el mercado. ¿Vale? Esos tres focos serían interesantes de retener, Nuria, porque si te parece con independencia de que participen y aporten y analicen qué es de lo que se trata, como hay muchos datos y esto siempre es un poco farragoso, ¿podríamos ir llegando a conclusiones por cada una de las unidades de análisis que plantees? ¿A ti te parece? Claro, se estaba señalando estas tres cuestiones básicas a las que podemos llegar incluso en conclusión, ¿no? Bueno, porque ha habido una incorporación tardía de mujeres a la empresa, como estábamos comentando y evidentemente, bueno, eso se va a traducir luego en el análisis que vamos a hacer de las categorías de puestos, es lógico, el tema de las fugas en las tuberías de nuestro propio desarrollo, ¿no? Y la evolución profesional que ya estamos viendo con datos, que en la edad reproductiva hay un porcentaje bastante inferior de hombres, pero en la franja de 30 a 45 años, pero todavía más pronunciada, de 46 a más años, quiere decir que los hombres se van acentando más en la empresa porque el tema de la conciliación, por ejemplo, que es otra de las cuestiones básicas en este tema de la edad, si analizamos las edades reproductivas, bueno, pues los hombres se van afianzando en sus puestos y hay muchas mujeres que todavía, debido a sus responsabilidades familiares, pues van abandonando su puesto de trabajo, con lo cual, en edades tempranas encontramos incorporaciones en plantilla y luego vamos viendo cómo hay mujeres que van saliendo de esa empresa, ¿vale? Repito las conclusiones, la fuga de talento, la incorporación tardía y los tramos de edades reproductivas y el tema de la conciliación, ¿vale? La distribución de la plantilla desagregada por sexo y tipo de contrato, vale, bueno, pues en este caso esta empresa, si veis, tenemos muchos tipos de contratos, hemos representado ahí todos los que son más representativos, pero en esta empresa en concreto, como pasará en muchas de las vuestras, por eso hemos querido simplificar también, pues hay dos tipos, el indefinido a tiempo completo y el temporal a tiempo completo. Y si hemos imaginado, supuesto, previsto la temporalidad de las mujeres coincidiendo además con el segundo diagnóstico realizado para el sector TIC de Andalucía, coincidiendo con esas conclusiones, la temporalidad ¿vale? es del 75% para las mujeres frente al 25% para los hombres en esta empresa. Y claro, está al contrario en los contratos indefinidos la representatividad y al contrario, un 63% de indefinidos son hombres frente a un 36,76% que son mujeres. ¿Qué implica esta temporalidad? ¿Qué consecuencia? Bueno, pues la temporalidad en el trabajo, como sabemos, pues implica hablar de precarización en el trabajo, el tema de la contribución a una menor valoración y aportación con respecto a la brecha salarial. Muchas veces en este caso no se refleja, pero los contratos temporales también reflejan, bueno, no se refleja, no, en este caso el tiempo completo, pero muchas veces también incluye que sean a tiempo parcial. y si estamos feminizando la temporalidad y estamos feminizando las jornadas a tiempo parcial, que también es otra de las conclusiones del diagnóstico andaluz, resulta que la precariedad laboral corresponde al segmento de población femenino, en este caso dentro del sector de las tecnologías que es el que estamos analizando. ¿Vale? ¿Qué os parece? Yo os pregunto, ¿vale? Pero si queréis intervenir estupendo o a través del chat también, voy a ir revisando a través. Yo, Nuria, me gustaría intervenir. Claro. Estoy siendo muy pesado. No, no, Antonio, dime. Bueno, creo que con esta gráfica que tenemos ahora mismo en pantalla se entiende mejor la anterior, ¿no? Que había un 100% de mujeres de 20 a 29 años y, sin embargo, cuando llega esa edad de 30 a 35 en la que la conciliación familiar debe ser más importante porque es la edad en la que, bueno, empezamos a ser padres y madres que vemos como hay una fuga de talento como has dicho de ser de las mujeres y, claro, bueno, pues con este tipo de contratos se entiende, ¿no? Al final ser padre y madre se necesita una estabilidad laboral y económica y que creo que en esta empresa pues con ese tipo de contratos no se le está dando a las mujeres a los hombres sí, pero a las mujeres no. Entonces creo que por ahí viene esa fuga de talento. Vale. Vale, gracias, Antonio. Me permite interesantísimo, Antonio, el punto que ha puesto porque, claro, ¿por qué abandonan ellas más? ¿Por qué se fugan más, ¿no? De esa tubería? Porque, claro, en una casa general, ¿no? Hablamos siempre en términos generales. En una ciudad de convivencia donde participan dos y trabajan los dos, a la hora de decidir cuidado o a la hora de tomar decisiones laborales, permitirme la expresión, la cuerda se parte por el más débil. Es decir, si yo tengo un contrato temporal, parecería lógico que en caso de tener que decidir cuidar criaturas, mis ingresos son menores y se opte por los ingresos mayores. Fijar qué sutil es el sistema que va a lo largo de todo el camino laboral de las personas dejando en la cuneta permitirme la expresión aquellos que son más débiles en el mercado. Así que tu apreciación ha sido acertadísima para comprender por qué hay muchos más abandonos femeninos o por qué incluso en las unidades de convivencia se debate quién deja el trabajo para cuidar criaturas. Por aquellos que tienen una contratación de parcialidad, de temporalidad o que no tienen menor salario. Clarísimo. Sí. Por lo tanto, otra de las conclusiones que podemos extraer de esta diapositiva si os parece es esa precisamente dentro de la gestión de los talentos, ¿no? Pues esa barrera o esa no quiero hablar de barreras todavía porque estamos analizando datos y ahora veremos a las que nos han ido saliendo. Esa conclusión es que estamos hablando de esa gestión en igualdad de la plantilla, ¿no? Esa incluso, diría yo, el otro día hablábamos de valores de género en la cultura empresarial que en realidad también forma parte de todo este proceso porque es la cúpula, la cúpula de esa pirámide que veíamos antes quienes realmente tienen que tener inculcados esos valores de género, tienen que tener esa sensibilización en temas de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y entender que no solamente es a nivel plano el incluir mujeres dentro de la empresa porque ahora parece que es lo que toca, sino creerse también que gestionar toda la carrera dentro de la empresa, desde la entrada, desde el acceso como ahora veremos también con los tipos de contratos, no los tipos de contratos, sino las categorías laborales dentro de la empresa, el acceso a la empresa que hemos visto que en principio en ese diagrama de tarta parecía que estaba equilibrado, pero luego también hacer pues políticas de promoción, de formación a las empleadas y a los empleados porque muchas veces no hay posibilidad de un ascenso de una promoción vertical, pero sí de una integración horizontal de las tareas y de las labores, y también en el tema por supuesto de las contrataciones como estamos viendo indefinidas y temporales, hacer revisiones periódicas de a ver de qué manera podemos equiparar esa y de convertir a indefinido pues en este caso el sexo subrepresentado que serían las mujeres en esta empresa, para que tendríamos un bloque de medidas muy específicas desde este punto. ¿Qué os parece? Completamos con la siguiente que como ha hecho muy bien Antonio, son gráficos complementarios lógicamente, hemos visto que las mujeres están más representadas en esa franja de edad de joven que además tienen contratos temporales, iríamos viendo esa visión, ese recorrido y ahora toca también verlo desde las categorías profesionales y nos paramos en esta si os parece, ¿vale? Contemplamos así a simple vista los dos valores centrales del 100% que están representados bueno pues en una parte pues son hombres los que ocupan los puestos de técnicos de segunda en este caso y son mujeres quienes ocupan puestos de secretariado de dirección, ¿no? Estos valores de 100% junto con el de personal no cualificado que también son en un 100% o en este caso de hombres pero si hacemos el recorrido completo vemos un valor que nos choca según la evolución de los datos tal como lo estamos viendo ¿vale? Más que esos 100% que son los valores más visibles ¿qué os parece el personal directivo? Porque sí me llamó la atención cuando hacemos este diagnóstico nos llama mucho la atención que pues hemos visto que si hay ese voz de género tanto por edades como por tipos de contratos que tenemos y sin embargo tenemos un personal directivo mayoría de mujeres un 75% de personal directivo frente a un 25% de hombres ¿qué os parece? en este caso ¿os acordáis del organigrama que estábamos viendo la cúpide pues la dirección general la jefatura los directores todo eso que estaban puestos en masculino además con la intención porque realmente son puestos ocupados por hombres ¿dónde están las mujeres entonces? ¿cuáles son los puestos de responsabilidad ocupados por mujeres? ¿qué os parece? ¿cuáles son esas esas categorías directivas? pues mirad si me permitís nos vamos a ir a la primera aquí vemos que todo esto está representado por hombres ¿verdad? la junta general un presidente vicepresidente director gerente director general pues resulta que las mujeres directivas son mandos intermedios ¿vale? están colocados en toda esta franja horizontal tanto departamento de recursos económicos financieros de recursos humanos producción manager y marketing pues son los mandos intermedios ocupados por mujeres al final son puestos muy operativos son puestos que realmente se funden con la parte técnica de cada uno de los departamentos no son de responsabilidad real como pasaría en toda esta parte ¿no? estamos hablando de que un 75% de los puestos directivos son ocupados por mujeres ¿ok? se toma una decisión con respecto a esto ocurre por casualidad ¿qué os parece? promociona hay una buena política de promoción que al final hace que estas chicas o estas mujeres ocupen estos mandos cargos intermedios ¿un tiempo para compartir? yo me gustaría también hablar de esto y bueno todas las gráficas que estoy escribiendo parece como si fuese entre comillas como un lava de imágenes ¿no? es como vamos a buscar ese 60-40 de igualdad pero la mujer siempre va a estar en cargos intermedios pero la mujer siempre va a tener contratos laborales de peor categoría es decir vamos aparentemente si la primera gráfica que decía tenía como un 60-40% de hombres y mujeres que parece que sí que más o menos hay igualdad pero después estamos rascando un poquito más se está viendo que ¿no? y que todo un poco apariencia ¿no? o esa es la impresión que me da a mí Pues sí Antonio muchas veces la impresión que tenemos cuando vemos esa foto fija de un diagnóstico aparentemente claro con una gráfica y vista desde fuera descontextualizada completamente puede parecer que esta empresa empieza con PONT y además así te la venden muchas veces decirte nosotros tenemos una representación equitativa femenina masculina y demás y estaríamos hablando del espejismo de la igualdad muchas veces ¿no? en cuanto escamas un poquito en cuanto te pones a mirar como decíamos al principio por área dentro de cada una de las áreas su distribución por sexo por edad perdón por categoría profesional y demás empiezan a aparecer todas esas connotaciones todos esos sexos de género que realmente lo que tienen detrás son barreras propiamente dichas de género pues en temas de conciliación por una mala o deficiente comunicación de género como estábamos haciendo al principio la falta la ausencia o la escasa sensibilización en la cultura empresarial que hace que esos valores realmente no sean unos valores de manera transversal sino que son por decirlo de alguna manera y coloquialmente parches que vamos poniendo ¿no? como tú decías parece como si estuviesen haciendo cosas un poco forzadas ¿no? realmente bueno esta empresa tiene unos datos por detrás pero la imagen que nos ofrece estos gráficos nos hace pensar que de alguna manera no es coherente las políticas de integración de la igualdad de género en estas empresas no son coherentes no están consiguiendo o no habían conseguido hasta este momento que era el diagnóstico de género no habían conseguido realmente equilibrar y equiparar en categorías tipos de contratación etcétera ese pequeño esfuerzo que estaban intentando hacer ¿no? de que la representatividad fuese de 40 a 60 como bien me decían bueno pues el personal directivo el 75% de personal directivo femenino estaba ahí un poco digamos porque habían tomado medidas de acción positiva se dieron cuenta de que había mucho talento entre los de la empresa talentos muy aprovechables que en realidad es de lo que se trata cuando se hacen políticas de promoción interna ¿no? de aprovechar el talento que ya se tiene y de colocar ese talento en puestos de responsabilidad y vieron que eran mujeres quienes representaban esas áreas de conocimiento por formación además porque las mujeres en esta empresa tenían en muchos casos sobrecualificación con respecto a su puesto de trabajo incluso diríamos que los puestos de administrativo que ahora llegamos también están feminizados son mujeres sobrecualificadas para el puesto en el que están con lo cual esa promoción interna la hicieron gestionando bueno pues desde ese punto de vista la gestión del talento la hicieron viendo que esas mujeres estaban más que cualificadas para formar parte de esos mandos ¿sabéis que tuvo buena acogida estas decisiones? ¿pensáis que fue algo que la plantilla aceptó de buena gana y que estas mujeres de repente formaran parte de los puestos de responsabilidad? bueno pues ya adelanto yo que no vale el malestar de la plantilla malestar de género además en este caso pues resulta que se produce por estas decisiones cuando bueno el hecho de que haya presidentes vicepresidentes pues no provocaba ese malestar ¿no? de hecho en esta empresa no provocaba este malestar y sin embargo la promoción de estas mujeres a puestos intermedios a personal directivo sí que produjo ciertos no sé no voy a decir que rechazo pero sí diferencias de opiniones ¿de acuerdo? lo cual también eso confirma el tema de que dentro de la cultura empresarial los valores de género no están afianzados ¿vale? durante las sesiones de consultoría hemos hablado mucho de hecho una de las medidas que más hemos tenido en cuenta y además habéis aceptado las empresas que participáis en el piloto es el tema del compromiso con la igualdad compromiso de la empresa con la igualdad muy importante porque hace formal el tema de la igualdad dentro de una empresa tiene que ser acogido como cualquier otro plan estratégico que hagamos con respecto a nuestro mercado a la plantilla y demás la igualdad tiene que ser algo formal y tiene que ser a través de compromisos como estábamos viendo igual la feminización dejamos a un lado ya los puestos directivos hablamos ahora de los puestos que están feminizados que como veis son los del secretariado de dirección y los de administrativo administrativa en este caso un 76% son mujeres un 23% hombres y los de secretariado de dirección pues el 100% no hay ningún hombre que ocupe este puesto y es algo que no solemos encontrar en otras empresas en las que hayamos hecho diagnóstico de género y planes de igualdad al contrario el personal no cualificado el 100% son hombres tal como estáis viendo reflejado en la gráfica se acompaña que si bien estábamos hablando de que había mujeres en el puesto de secretariado de dirección o administrativa sobrecualificada es decir con mayor cualificación que la necesaria para ese puesto en concreto el personal no cualificado no poseía esa sobrecualificación el nivel de cualificación alcanzado es el que se requiere para esos puestos ¿vale? ¿se me escapa algún aspecto? ah bueno sí el personal técnico es importantísimo que no lo hemos comentado el personal técnico y deis tenemos la inmensa mayoría está ocupado por hombres tanto en la categoría 1 como en la 2 100% en la 2 y en la 1 un 80% tenemos un 20% de moscores que ocupan el grado 1 de personal técnico ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? igual que estamos hablando de tareas auxiliares administrativas ¿no? feminizadas en la empresa dentro de en la categoría profesional técnico de primera también suele ocurrir que hay trabajos más auxiliares en cuyo caso en este caso están las mujeres ese 20% y sin embargo si ascendemos o si nos vamos a esa otra especialización técnica que es el nivel 2 de programadores de software informático o sea que nos hemos ido encontrando en muchas de vuestras empresas resulta que ingenierías técnicas informáticas todo eso están copados en este caso a 100% por hombres dentro de esta empresa también ¿vale? o sea que se suma en este recorrido de análisis de género que estamos haciendo la categorización profesional desagregada por sexo estamos viendo que coincide con la feminización laboral y masculinización masculinización perdón de ciertas actividades y categorías profesionales coinciden dentro de esta empresa ¿vale? Conclusiones a las que podemos llegar en este punto ¿cuáles son las conclusiones? ¿de género traemos en esta gráfica? Bueno pues una la acabamos de decir la segregación horizontal ¿verdad? La segregación horizontal por razón de sexo pues estamos viendo que se repite lo que incluso en otros sectores de actividad de otras empresas se ha venido dando tradicionalmente que es la ocupación de mujeres en puestos feminizados y muchas veces sobrecualificadas y que siguen existiendo a nivel horizontal puestos masculinizados como puede ser el tema de programación y de personal técnico ingeniería además se traslada del mercado laboral que el otro día también hablábamos ¿no? de las carreras exten y demás se traslada al interior de nuestras empresas porque muchas veces a través del proceso de reclutamiento y de selección no podemos hacer efectivo ese equilibrio en los puestos técnicos en este caso más cosas dudas sobre datos o incluso de aplicación práctica en vuestras empresas estoy pendiente del también ¿vale? hoy me he vuelto a escapar y estamos en esta esta última diapositiva la de las retribuciones viene a redondear todo este proceso viene a concluir con todos estos datos que hemos estado viendo y a confirmar que es bueno pues hay feminización en ciertos tramos retributivos y masculinización como veis en otros en otros tramos ¿no? evidentemente entre 14 y 18 mil euros y 18 mil y 24 mil es decir en total entre 14 y 24 mil euros la concentración al 100% es femenina el porcentaje de mujeres al 100% en estos dos tramos de retribución es femenina ¿vale? viene a confirmar bueno pues la juventud la plantilla de la que hablábamos al principio la mayor temporalidad de las mujeres tal como nos comentó Antonio ¿no? que está correlacionado en este caso y se ve también en cuestiones salariales en el tramo entre 24 mil y 30 mil euros ya vemos como hay un porcentaje algo mayor de hombres que de mujeres un 53 casi frente a un 47 igualmente entre 30 y 36 mil se dan esos mismos porcentajes y ya si llegamos a los salarios de más de 36 mil euros como podemos analizar el 78% de esos salarios están copados por hombres la representatividad es de hombres frente a un casi 22% de mujeres en esa franja ¿vale? ¿qué parece? ¿sabéis que el hecho de a ver ¿cuál sería la correlación entre la valoración de los puestos? porque claro hemos dicho que hay mujeres directivas ¿vale? se ha hecho una promoción y se ha hecho una inclusión de las mujeres dentro de los puestos directivos con promoción interna y tenemos un 75% de mujeres directivas sin embargo en principio no se corresponde con las altas retribuciones ¿por dónde puede venir esto? ¿dónde pensáis que vienen las altas retribuciones en esta empresa? en principio tendríamos que la correlación existente entre la valoración que se hace de los puestos de trabajo es decir el personal técnico ¿no? no solamente personal directivo sino que dentro de la de la el análisis de la categoría tendríamos que ver cuáles son los puestos mejor valorados en este caso puede ser que se corresponda de hecho así es que se corresponde con los puestos técnicos que decíamos al principio hay un mayor número ¿no? hasta el 100% de personal técnico tanto en el nivel 1 como 2 entonces por aquí es por donde nos vienen las mayores retribuciones porque son puestos mejor valorados que por ejemplo donde más están las mujeres que son los puestos de secretaria de dirección y administrativas ¿no? incluyendo incluso los puestos de la categoría de personal no cualificado todo eso se corresponde como ya os digo con las mejores retribuciones la mejor valoración de los puestos de trabajo se traduce en una mejor retribución lo que es también ¿vale? Nuria y si es verdad que llama mucho la atención que ese 75% de mayoría de mujeres que eran directivos no se ve no se ve aquí la relación en cuanto a salario más o menos lo que veníamos diciendo antes es decir si vas a ser vas a ser directiva pero no lo vas a cobrar como como tan es decir no hay una relación entre la responsabilidad que tienen las mujeres y el salario después de verciben es una relación tal como hemos ido haciendo Antonio es una relación entre todas las categorías de análisis que hemos ido viendo ¿no? vemos que son mujeres más jóvenes como decíamos mujeres que tienen temporalidad en los contratos estamos llegando a conclusiones ¿vale? para que veáis el análisis que hemos hecho la temporalidad de la feminización de la temporalidad de los contratos que más hablábamos de los rangos en las categorías profesionales la feminización de los puestos menos valorados porque evidentemente técnicos de programación elaboración de software de diseño etcétera etcétera todas esas categorías que nos habéis ido comentando de vuestras propias empresas pues su valoración es diferente y normalmente es superior a los puestos administrativos puestos auxiliares lo cual el nivel de retribución de esos puestos ocupados en este caso mayoritariamente por hombres pues los salarios más altos que los puestos ocupados por mujeres el sesgo de género es evidente el hecho de tener un en esta empresa se traduce una segregación laboral fuerte y no vertical en este caso porque si han hecho promoción pero luego no se traduce en los salarios perdón los salarios en esos niveles de retribución nos hace ver efectivamente detrás de ese primer esbozo de inclusión de la igualdad hemos ido viendo muchísimos sesgos muchísimos aspectos que producen también barreras de género para la mujer dentro de la empresa y esas barreras de género esos déficits esas barreras esas cuestiones de género son las que tenemos que tener en cuenta ahora que hemos hecho ese recorrido y ese análisis en profundidad por cada una de las áreas de nuestra empresa tenemos que ver cuáles son esas brechas de género y eso esos bloqueos que tenemos para poder decidir cuál es la intervención que tenemos que hacer a través de las medidas y proponer esas medidas en función de todas estas conclusiones a las que hemos ido llegando yo si me permite Nuria si me permitís quizás ya llegamos a este punto venimos cansados de tanto dato nosotras estamos acostumbradas a hacer esos análisis de disección como veis que ha hecho Nuria cuasi de disección pero comprendo que este dios y precisamente este de los rangos salariales lo se llama yo creo que hay tres claves una cuando nos vamos a operarios o acordáis que los operarios eran todos masculinos que se le exige casi ninguna cualificación a veces experiencia y de ciertas destrezas y habilidades sin embargo ahí hay unos rangos salariales altísimos porque en la valoración y en la negociación de esos puestos esa valoración es altísima que va asociada a la fuerza bruta recordar que cuando un trabajo requiere fuerza esfuerzo físico se valora mucho más a veces que el intelectual o que el de alta cualificación ahí podríamos tener una clave sutil otra de las claves es la de complementos salariales que no hemos analizado y no hemos analizado por dos cuestiones una porque cuando nosotras hacemos este diagnóstico no es obligado todavía la auditoría de retributiva que la la auditoría retributiva recuerdo que se analiza la masa perdón el bruto salarial con los complementos salariales los pluses etcétera y que también pudiéramos encontrar ahí una clave de más discrecionalidad por ejemplo peligrosidad nocturnidad y no se valora a lo mejor la administrativa o la asistencia al público el estrés que genera y a veces incluso agresiones físicas todo eso que no quiero entrar más en detalle que a nosotras nos apasiona como analistas de género que somos darían una radiografía del por qué ocurre esa esa segregación salarial tan importante que yo no me atrevería a decir brecha porque ya digo no hemos analizado la brecha salarial porque en este caso no hemos hecho auditoría retributiva vale de que las cosas son más complejas de lo que parece y de lo que se habla a veces a bote a bote pronto yo no sé Nuria si tú quieres o si hay alguna intervención que queráis hacer antes de proceder a las conclusiones yo he ido tomando notas para facilitarte a ti las conclusiones que estaba si te parece las fijamos vale claro sí sí vale voy a por una parte y muy rápidamente aquello que era la apariencia de igualdad que muchas empresas dicen no mi empresa son más mujeres que hombres bueno pero su empresa que se dedica a la limpieza ah pues faltaría más ya tenemos ahí una una segregación esa apariencia de igualdad del 60 40 si no hubiéramos hecho esta disección no hubiéramos quedado en en la punta del iceberg no no hubiéramos quedado sin análisis porque ya habéis visto cuánta y qué importante ser con de género tenía esta empresa que con la primera diapositiva tenía una apariencia de igualdad después hemos visto en la edad cuando hemos esto análisis por sexo cuando hemos analizado por edad por tramo de edad y por sexo hemos visto que hay una importante fuga una tubería con fuga de talento probablemente también un efecto a la incorporación tardía probablemente también a la edad reproductiva y a la conciliación en el tema de contratación hemos venido es muy curioso porque esta empresa que es una de tantas que hemos elegido quizás la más reciente que hayamos hecho concluido y cerrado el análisis y aprobado coincide 100% prácticamente con el segundo análisis de la situación de la mujer en el sector TIC que hace la consejería y es que hay una menor presencia en el sector que hay parcialidad en la contratación mayor más exactamente mayor parcialidad mayor temporalidad escaso acceso a los puestos de dirección ejecutivos porque ya hemos visto que en mando intermedio sí que era otra apariencia de igualdad de esta empresa y una importante fuga de talento coincidiendo con esas edades más delicadas y que los rangos salariales pues también todo el grueso y los mayores rangos salariales están masculinizados aunque haya señoras en la dirección tanto yo creo que esto nos pone un mapa de situación por una parte bastante aterrizado al caso que hemos utilizado muy generalizable a muchas empresas y muy compatible con el diagnóstico que en su día hizo la consejería respecto a la presencia y permanencia y desarrollo de las mujeres en el sector TIC yo con eso nos situamos en la siguiente parte que pido celeridad por la hora la siguiente parte Nuria que sería en la simulación y en la toma de medidas vale pues teniendo claras las conclusiones como las ha puesto Ana las propuestas viables que consisten en que desarrollar o definir las líneas estratégicas cuáles son nuestras líneas de actuación a futuro priorizar retos dentro porque esto no se trata de escribir la carta a los reyes sino que tenemos que aterrizar a nuestra empresa y en un plazo de tiempo razonable y que sean unas medidas alcanzables con lo cual se priorizan los retos a alcanzar se definen los objetivos operativos porque de esos objetivos dentro de cada una de nuestras líneas estratégicas van a salir las medidas tienen que ser medidas que respondan a lo que realmente queremos conseguir y fijar siempre porque en todos los casos que hemos hecho consultoría pues nos dice estamos sobrepasados de trabajo estamos desbordados lo comentamos esto tiene que ser en una visión de temporal vale los planes de igualdad están hasta los cuatro años bueno pues nosotros nos definimos un plazo un horizonte temporal y una asignación de recursos importante porque para hacer estas medidas aunque seamos conscientes de que sea cero coste vale un nivel de recurso bajo o incluso a cero tenemos que plantearlo dentro de nuestro plan de trabajo porque sin recursos las actividades no se pueden llevar a cabo muchas veces hacemos cosas dentro de nuestra empresa que luego nos van a suponer coste cero me estoy refiriendo muchas veces a todas las medidas aquellas de conciliación que ya hacemos y que lo que vamos a hacer en este plan con todas estas medidas son ponerlas en valor por ejemplo muchas de vuestras empresas trabajan ya con la medida de conciliación del teletrabajo o de trabajo por proyecto por objetivo de flexibilización de las jornadas laborales pues todo eso que forman parte de un catálogo de medidas de conciliación de la vida privada y laboral simplemente es poner en valor y hacer un pequeño catálogo de medidas que sobrepasan lo que marca la legislación porque otra de las cuestiones es conocer la legislación etcétera pero me refiero que asignación de recursos importantísimo y saber que muchas veces pues sí que es cierto que necesitamos y merecemos pues acudir a fuentes externas incluso a consultoría externa para que nos facilite información que muchas veces necesitamos u otro tipo de medidas que realmente tendremos que disponer de algún tipo de presupuesto ¿vale? dicho esto y dentro de las conclusiones alcanzadas las líneas estratégicas si os parece la resumo yo para avanzar e ir terminando como líneas estratégicas hemos visto el tema de la cultura empresarial incluyente o sea de la perspectiva de género dentro de nuestra cultura empresarial para que de esa cultura empresarial emane todas las actuaciones y medidas que vamos a plantear la comunicación incluyente fijarnos como objetivo pues la revisión revisar e incluir protocolos y guías de comunicación incluyente en nuestra empresa para que todos utilicemos las mismas medidas los mismos criterios a la hora de seleccionar imágenes iconografía en general y el uso del lenguaje no sexista y luego estábamos hablando de la gestión del talento de los recursos humanos o del personal entonces desde el punto inicial del reclutamiento de abarcar propuestas o medidas en este caso de reclutamiento el tema de la comunicación cuando hacemos oferta de empleo comunicación incluyente utilización de redes sociales o redes de trabajo que sepamos que son de fácil acceso tanto por hombres como por mujeres hacer un proceso de reclutamiento el tema de la selección de personal con los currículos ciegos un proceso de selección en el que realmente lo que se valore sea el talento la trayectoria la experiencia y la formación lógicamente la promoción a los puestos de responsabilidad que habíamos visto aquí que se había promoción a mujeres dentro de la empresa porque su valía y demás tener una política de promoción dentro de la empresa con valores de género con inclusión de la perspectiva de género y la formación que no hemos visto pero también es necesaria que la formación el proceso de formación dentro de nuestra empresa evita a hombres y a mujeres pues teniendo en cuenta que muchas veces vamos a contemplar desde medidas de conciliación incluso de favorecer la corresponsabilidad familiar por el tema de las reuniones los horarios flexibles y todo lo demás para permitir que tanto mujeres como hombres promocionen a puestos de responsabilidad que lógicamente van a necesitar pues mayor dedicación muchas veces de tiempo y demás tener en cuenta medidas de conciliación en ese bloque que estamos hablando una vez que definimos las líneas estratégicas pues hemos dicho priorizar los retos no abarcar en exceso sino priorizar todo aquello que nos es necesario a corto medio plazo definir todos esos objetivos operativos que ya hemos ido poniendo ejemplos como en el caso del tema de la comunicación pues revisar proponer protocolos y demás y fijar las medidas que son las que vamos a tener que ir implementando a través de nuestro horizonte temporal con esos recursos asignados con todo ello tendríamos una propuesta de actuación para nuestra empresa para promover y potenciar precisamente esa igualdad de género de la que hemos estado hablando y que se materializa en este plan de igualdad en fin y acá ¿vale? Preguntas, dudas no quiero extenderme mucho más porque entiendo que ya en este punto bueno, hemos analizado mucho datos y estamos en un esto cuestiones que queráis realizar aportaciones y sugerencias bueno, pues parece que queda todo claro y que estamos ya un poco cansados a la hora de qué y la intensidad del taller ¿no? que bueno que como además va a estar colgado pues las personas que tengan alguna duda que haya una laguna o que quieran volver sobre lo dicho pues van a tener oportunidad de reflexarlo la última oportunidad que alguien quiere intervenir y si no pues no sé parece que no parece que no entonces yo reitero mi agradecimiento siempre que mucho infinito a Rocío que nos ha acompañado en la presentación a Lucía por su brillantez como siempre a Nuria que ha hecho un esfuerzo de disección de análisis de síntesis importante y también a todas las personas que habéis participado y a la empresa recuerdo que los talleres siguen que se replicarán en mayo las dos ediciones uno y dos y en junio las dos ediciones uno y dos que a los talleres se puede asistir al uno y se puede asistir al dos y que pueden existir más de una persona de la empresa porque recordamos que lo conveniente es que toda la plantilla incluida en la dirección pues tengan formación y sensibilización en género y más como tiene el carácter tan práctico y tan aplicado al terreno de estos talleres yo por mí eso reiterado el agradecimiento y le cedo el turno de palabra a María Luisa que es la coordinadora de la iniciativa Women Digital para que cierre el taller cuando quiera María Luisa Muchas gracias Ana creo que poco tengo que decir ha sido un placer escuchar a todas vosotras sois unas expertas en la materia nos ha encantado hemos podido ver cuán complicado es hacer un análisis cuánta de lo que es el análisis de situación de una empresa en materia de género cuántos datos cuánto hay que trabajar y solamente nos habéis hecho una pincelada de todo lo que eso lleva pero ha sido un trabajo estupendo Lucía como siempre una disertación que nos llega al alma y nos hace ver cuánto nos queda por recorrer Nuria ha trabajado de lleno y sabe perfectamente lo que hay detrás de cada de cada diapositiva que nos expone y cuánto trabajo y Ana por supuesto pues concluye y hace muy bien todo el trabajo que va detrás de esto como ya sabéis nosotros desde WOMAS apoyamos todas estas medidas estamos aquí siempre en este marco intentando acompañaros y os esperamos en las próximas sesiones ya sabéis que estas sesiones quedan grabadas si en algún momento no habéis visto alguna podéis verla tenemos también otra serie de actuaciones colgadas en nuestra web y en la próxima como ha dicho Ana volveremos a tratar la próxima la tenemos el día 11 de mayo y en el caso de éxito si no me equivoco tú me rectificas Ana creo que nos acompañará Cibernos y nos mostrará su caso de éxito una empresa también española con implantación en Andalucía de soluciones tecnológicas muy interesante así que muchas gracias a todo el mundo y gracias a vosotras por haberlo hecho esto realidad nos vemos en la siguiente muchas gracias nos seguimos viendo y seguimos avanzando en igualdad gracias 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 por ver el video.